Reto 4 Elementos te llevará al límite. Lunes, la fase definitiva para conocer a los 12 elementos finalistas comienza. Martes de Reto por Fitcoins. Los hombres más fuertes pelearán para hacerse más ricos. Miércoles de Inframundo. Los más débiles de la semana tendrán visitas muy venenosas. Jueves de Eliminación. El fuego sentenciará a quienes deban abandonar la competencia para siempre. Reto 4 Elementos al límite. Lunes a jueves, Canal 5. Lunes a jueves, Canal 5.